Aún no es hora de bajar de un carrusel en movimiento En breve explotarás como una estrella enclada por el tiempo Y todos esperamos ver tu cara impresa en el ambiente Y después de todo Tú prefieres olvidar resignado Descifrar el mapa del futuro no sirvió de nada Cansado de tener que intercambiar tus sueños por cúmplices Prefieres encerrarte en el cajón de los recuerdos Y nada ves en nada Y así la puedes olvidar resignado Cuentas tus vidas al revés 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 Batese la silla y la asignamos De vez en cuando algo ves brillar Y así la puedes soportar Resignado Cuentas tus días al revés Cuentas tus días al revés Cuentas tus días Como suele suceder Música Música Cuentas tus días al revés 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 Cuentas tus días al revés